Qué lindo es poder poner todas nuestras inquietudes delante del Señor, ¿verdad? Y Él hace maravillas, dice la palabra. Y responde mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos, dice, ¿no? Por eso digo, qué lindo es cuando el Señor nos sorprende, ¿no? Y dejáte sorprender, dejáte sorprender el día de mañana, del pasado, y todos estos días que vendrán por delante, ¿no? Dejémonos sorprender por el Señor y por su obrar en nosotros. Quería preguntarles, bueno, algunos que trabajan fuera de horario, que trabajan de noche, ¿cuánto hace que no les prepara alguien un desayuno para cuando llegan, digamos? Para ir pensando en lo que viene en este pasaje, ¿no? Qué lindo es cuando uno está cansado, ¿no? Qué lindo es cuando uno está cansado, qué lindo es cuando uno llega o, bueno, o termina un trabajo, se quedó para tarde estudiando, ¿no? Haciendo cosas y llegar o acercarse a un lugar y tener el desayuno preparado, ¿no? Qué linda señal, qué lindo gesto, digamos, para con nosotros, ¿no? Bueno, alguno por ahí piensa y dice, bueno, hace mucho que nadie me prepara el desayuno, pero bueno, hoy tiene que ver con eso, ¿no? Este pasaje precioso, que, bueno, este autor lo titula La provisión en la playa, La provisión playera, tiene que ver con uno de los encuentros de Jesús con sus discípulos, de Jesús ya resucitado. Está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 13, no vamos a hacer muy largo para que no se nos vaya la hora, sí lo vamos a leer todo, el pasaje, y después vamos a hacer un punteo breve de algunas cositas que nos pueden bendecir seguramente, ¿no? de este precioso pasaje de la palabra del Señor. Dice, en esta versión de Juan 21, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberiades, ¿no? El lago, el mar de Galilea, también llamado en otras ocasiones en la Biblia. Dice, sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, de los cuales también es Juan, el que escribe este Evangelio, y otros dos discípulos, o sea, en total había siete discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro, y ahí nos ponen la situación, y los otros le dijeron, nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron, pues, de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. El versículo 5 dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca, les dijo este por ahora extranjero parado en la playa, y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red, dice la palabra. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba, que ustedes ya saben quién es. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos, pues estos eran, había 100 metros entre la orilla y ellos. Al desembarcar, vieron unas brasas con pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Aunque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y les dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apreció a sus discípulos después de haber resucitado. Qué precioso, ¿no? Qué lindo. Qué lindo Jesús le preparó el desayuno. Imagínense ustedes, ¿no? La escena. Ellos habían salido a pescar y escuché varias veces a algunos predicadores criticando la acción de los discípulos, comentando cosas como que ellos estaban como abandonando el camino, como que habían perdido la fe y la verdad, les digo, no sé de dónde sacan esas ideas algunos para hacer ese tipo de comentario acerca de los discípulos, porque el pasaje no dice nada. O sea, no da pistas acerca de que ellos habían perdido la fe, por eso se habían vuelto a pescar, por eso se habían ido de Jerusalén. En verdad, si uno lee el Evangelio de los Evangelios, Jesús les había dicho en uno de sus últimos encuentros después de resucitar que los iba a ver en Galilea. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a afirmar algo, tenemos que leer los Evangelios, ¿no? Tenemos que leer los pasajes de la anástasis, los pasajes de la resurrección de Jesús para saber qué les dijo Jesús y para al menos tener una idea de por qué ellos estaban ahí. ¿Cierto? En Galilea. Y si vamos a hablar de las provisiones para el ministerio, ¿por qué Jesús les provee del desayuno? ¿Por qué otra vez Jesús hace un milagro? ¿Qué les está queriendo decir Jesús con esta señal? ¿Sí? ¿Qué significa para ellos que estuvieron tratando de pescar toda la noche y no pescaron nada? No sé si a alguno aquí le gusta ir a pescar. ¿Alguno es pescador de los que está acá? No sé, Sergio. Jesús levanta la manito ahí. No sé, Ale. Bueno. De las mujeres, por ahí, ¿alguna le gusta pescar? ¿Le gusta? Yo supongo ¿Le gusta comer el pescado? Sí, a mí también. Pescar no tengo paciencia para eso. Pero bueno, qué difícil es decirle a un pescador lo que tiene que hacer, ¿no? Ahí coincido con algunos comentarios de ese estilo porque, bueno, es jodido, ¿no? Decirle a un pescador lo que tiene que hacer. La carnada que tiene que usar, dónde tiene que tirar la caña o la re, ¿no? Así que, no sé cómo les habrá caído a los discípulos el comentario de este extranjero que estaba parado ahí en la playa que en principio les pidió le pidió peces, ¿no? Le pidió pescado para comer. Pero por otro lado hay una paradoja porque él tenía ya preparado el fuego, tenía preparado el pan y tenía preparado un pez. No sabemos de qué tamaño. Ahora, sí podemos pensar en el sentido común, ¿no? Que muchas veces nosotros utilizamos en nuestra vida el sentido común, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro dijo, bueno, vamos a pescar. ¿Y a dónde van a ir? Y bueno, a un lugar que les resulta familiar, a Galilea. Ellos eran Galilea. Ustedes recuerdan cuando fueron llamados los pescadores eran de Galilea. Natanael, lo dice este pasaje, era de Galilea. O sea, era un lugar familiar para ellos. Era un lugar donde ellos conocían, ¿sí? Se sentían cómodos. ¿Quién no se siente cómodos en su propia casa? Todos nos sentimos cómodos en nuestra propia casa, ¿sí? En el espacio que conocemos, ya sabemos dónde están las cosas, ¿verdad? Las buscamos y las encontramos. Ahí está nuestra familia, personas conocidas, nuestros seres queridos, ¿sí? En los lugares donde nosotros vivimos. Ellos estaban ahí en Galilea. Era el lago conocido por ellos, era donde ellos aprendieron y estaban ahí. Ellos tenían buenos deseos, ellos no tenían malos deseos. Estaban ahí quizás pensando en proverse para el ministerio. Quizás pensando que para comenzar el ministerio al cual Dios los había llamado, que era ser pescadores de hombres, cuando el milagro había sucedido muchos años atrás, muy parecido a esta ocasión, ellos habían estado trabajando todas las noches, ¿recuerdan ustedes ese pasaje? Muy similar a esto. O sea, que lo que estaba sucediendo aquí ya estaba en la retina, ya estaba en el corazón de los discípulos. Y por ese motivo Jesús fue descubierto. porque lo que estaba pasando aquí y ahora ya había pasado. Jesús ya había hecho una señal y un milagro de la multiplicación de que las redes se habían llenado de pronto cuando él les había indicado dónde pescar. Así que no va por ahí por una cuestión de desobediencia de ellos, no va por una cuestión de que ellos habían perdido la fe y que se habían alejado de Jerusalén con ese motivo, no, sino porque realmente muchas veces aunque nosotros queremos utilizar el sentido común, muchas veces aunque nosotros tenemos buenos deseos, no estamos todavía discerniendo la voluntad de Dios, no estamos todavía finos en saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en este momento, en esta ocasión, en este tiempo, en esta hora, ¿sí? Hay algo que todavía no hemos entendido, no hemos comprendido o todavía no nos enseñó el Maestro. Recuerden que en los últimos encuentros de Jesús con ellos fue cuando Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y eso fue posterior. quizás quizás el error puede haber sido de no buscar la voluntad de Dios. Quizás sí y mandarse, ¿no? Pero es muy natural en nosotros, es muy natural en nuestra humanidad, ¿no? De a veces mandarnos, de a veces pensar de que sí entendemos y de que bueno, vamos a hacer esto. Fíjense ustedes cuántas veces nos equivocamos a veces queriendo hacer el bien. Miren, les cuento algo de hace muy poquito tiempo. Vino una persona a pedir en la iglesia, muchos de nosotros le dijimos que no porque lo conocíamos, pero sin embargo una hermana de la iglesia le dio dinero, le dio plata. plata. ¿Y por qué le dio plata? Porque le quería hacer un bien. Sin embargo, muchos de nosotros no le habíamos dado plata porque sabíamos para qué iba a usar esa plata. ¿Se entiende el ejemplo? A veces nosotros queremos hacer el bien, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios porque esa persona iba a tomar esa plata y la iba a usar para algo malo. Por eso nosotros no le dábamos plata. Pero buscó, buscó hasta que bueno, sucedió eso, ¿no? A veces nosotros también podemos sin querer o queriendo hacer el bien incluso no hacerlo, ¿no? No hacerlo. Y este sí es un buen ejemplo de por qué ellos se fueron a pescar. Fíjense ustedes que si ellos hubieran desobedecido o hubiera sido una rebeldía de parte de ellos, Jesús se lo hubiera reprochado. Pero no hay reproches aquí. No hay reproches en este pasaje. Jesús los invita a comer con él. Jesús los invita a desayunar. Le dicen bueno, traiga lo que pescaron, vamos a desayunar. No hay reproches. Después sí, Jesús tiene un diálogo personal con, si ustedes siguen leyendo el pasaje, con Pedro, ¿sí? Pedro ya había tomado una posición de liderazgo. Si ustedes leen estos primeros versículos, se van a dar cuenta que los demás le siguieron. los demás siguieron al líder. Los demás siguieron a Pedro. Cuando Pedro dijo, me voy a pescar, los demás le dijeron, vamos con vos. ¿Está bien? Jesús tampoco reprochó eso, porque Jesús le había de autoridad a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, Pedro, sobre ti edificaré en mi iglesia? O sea, eso estaba presente en ellos. Y ahí es donde los invita a desayunar. Para nosotros, dos o tres puntos importantes. El primero, muchas veces nosotros utilizamos el sentido común, muchas veces nosotros hacemos cosas pensando de que estamos haciendo bien, pero no estamos haciendo completamente su voluntad. hay algo que falta, falta discernir su voluntad. ¿Qué quieres, Señor, que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos ahora? ¿Dónde quieres que echemos la red? Y si él nos dice, bueno, a la derecha, no es con nuestra fuerza, fíjense ustedes, otra vez, no es con nuestra fuerza, es donde el Señor lo indica. Ellos habían estado toda la noche trabajando y seguramente estarían recansados. No sé si alguno de nosotros trabajó de noche. Vieron qué feo es cuando cambiamos el horario, llega la mañana y estamos agotadísimos y encima si no pescamos nada, imagínense, o sea, si lo que hicimos no tuvo ningún fruto y no había tenido frutos del trabajo de ellos. ¿Hasta qué? se dieron cuenta se dieron cuenta de que necesitaban la indicación de Jesús, la dirección de Jesús y cómo las cosas cambian cuando Jesús dirige. ¿Dónde? ¿No? En nuestra vida. Jesús todo lo cambia y esa es la lección para ellos. Su presencia lo cambia todo. la noche había pasado al día ahora y en el amanecer del nuevo día en las luces en las primeras luces del nuevo día ahí estaba Jesús. Jesús es el amanecer de un nuevo día porque Él lo cambia todo. Él transforma la noche en día. Él cambia. Él cambia las redes vacías por las redes llenas de tal manera que no la podían sacar. ¿Vieron los que pescan con caña? Cuando quieren levantar un pez que está muy pesado ¿qué le sucede a la caña? A ver los pescadores ¿qué tienen que usar los pescadores para sacarlo? El copo, ¿no? El ril Y el copo ¿verdad? Y el pez grande ¿cierto? No sé cómo lo llaman allá Esa pequeña red con la cual tienen que levantar el pez para que no se le rompa la tanza o la caña o para que no se le rompa la boca cuando el pez es muy pesado ¿verdad? Nunca usamos eso Ah, bueno Vayan preparándose porque lo están necesitando por lo que ustedes cuentan lo están necesitando cuando la pesca es muy abundante van a necesitarse El milagro de Dios es que también la red no se rompió o sea lo natural hubiera sido que la red se rompiera pero sin embargo la red no se rompió fíjense ustedes con tal magnitud ¿no? con tal cantidad de pescado y ahí está también cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos ordena el milagro sucede los milagros suceden ¿no? las señales vienen a nuestra vida y la pesca es con abundancia que eso también es una señal de lograr de Dios en nuestra vida ¿sí? la abundancia recuerden ustedes y Tere recordá cuando Jesús habló de que él era el buen pastor él dijo el enemigo vino para robar para matar y para destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia abundancia ¿sí? qué hermoso qué hermoso es poder reencontrarnos con este con este Jesús que es Dios que lo llena en todo que lo cambia todo y que nos sigue enseñando ¿no? nos sigue enseñando sigue enseñándonos aunque nosotros nos creemos o podemos creernos alguna vez expertos pastores expertos maestros expertos pescadores ¿no? no somos expertos él es el experto ¿sí? él es el que tiene todo el conocimiento ¿sí? todo el conocimiento pero nosotros sí podemos aprender y podemos aprender a discernir su voluntad a conocer su voluntad y ese es el desafío para cada uno de nosotros discernir su voluntad yo creo que eso es el punto central de este pasaje saber cómo cuándo dónde quiere el Señor que nosotros echemos la red ¿no? echemos las redes el lugar indicado la hora indicada el tiempo indicado en él haremos proezas dice la palabra de Dios y las proezas son por medio de la fe Juan se dio cuenta que el que estaba en la orilla era Jesús los demás no se habían dado cuenta ¿no? y por qué se dio cuenta Juan porque se dio cuenta de lo que estaba sucediendo era un milagro no era algo natural era algo sobrenatural y cuando nosotros percibimos en la iglesia en el pequeño grupo lo que está pasando al lado nuestro que es un milagro tenemos que también percibir que es el Señor que es el Señor el que hace el milagro no somos nosotros no es por nuestra oración no es por nuestra predicación no es por nuestra inteligencia ni por nuestras fuerzas es el Señor y eso es lo que descubrió Juan que lo que estaba pasando es porque ahí estaba la presencia del Señor qué lindo ¿no? qué lindo qué preciosa a mí la verdad que estos pasajes me renuevan hermanos me renuevan porque me doy cuenta que no soy yo que es Él y que es Él el que lo llena todo ¿sí? que no es por mis fuerzas que lo sobrenatural sucede cuando la presencia del Señor está con nosotros o en medio nuestro así que doy doy gracias al Señor y sigo dando gracias porque Él me sigue enseñando Él nos sigue enseñando Él es tan bueno ¿no? con nosotros y en el momento que podemos deslizar y creernos y creernosla dice la Biblia que ahí empezamos a deslizar y aún podemos caer aún podemos caer en esas pretensiones en esas pretensiones en ese orgullo nosotros podemos caer pero que el Señor nos libra de eso ¿verdad? mostrándonos que Él es el que transforma y que lo cambia y Él es el que nos da de comer ¿sí? Él les dio de comer esa mañana no fue por la pesca de ellos Él proveyó no sólo para sus bienes materiales físicos sino también para su bien espiritual ellos aprendieron una lección importante en esa mañana en esa madrugada en ese despertar del día y les habrá servido para toda la vida ¿verdad? que el Señor nos siga bendiciendo Señor te damos gracias porque tu palabra es eficaz tu palabra es viva Señor tu palabra es la que llena nuestros corazones tu palabra realmente hace que abunde nuestra vida espiritual abunde Señor en 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 discernir tu voluntad y saber cuál es tu voluntad para nosotros Señor qué lindo es que podemos saber que tú tienes preparado abundancia abundancia para nuestra vida Señor para nuestro trabajo en la iglesia para nuestro trabajo cuando cuando damos testimonio Señor cuando llevamos adelante tu misión tenemos esta perspectiva Señor de que lo sobrenatural lo que no es por nuestra fuerza sino por por la fe Señor porque nos has dicho que si tuviéramos fe como un grano de mostaza le vamos a decir al monte córrete córrete y se van a correr Señor todo obstáculo toda montaña Señor todo impedimento por la fe se corren en el nombre de Jesús y vamos a ver cosas maravillosas que nos van a dejar arrodillados delante de tu presencia adorando y alabando tu nombre porque no vamos a poder creer lo que está sucediendo y Señor que todas estas cosas sean para tu gloria Señor para alabar tu nombre porque tú eres digno de toda alabanza Señor y cuando tu presencia lo está en medio de nosotros tú transformas tú cambias Señor oh Dios tú haces las cosas maravillosas tú haces progresas Señor en medio de nosotros bendice a la iglesia Señor bendice a nuestros hermanos Señor bendice a la comunidad de fe ahí en el chorro Señor y gracias por los testimonios porque notamos que tu presencia está obrando en medio de ellos Señor como en medio de cada congregación Señor oh Dios gracias te damos porque cuando nos unimos para trabajar juntos para echar redes en el nombre de Jesús tú haces milagros Señor gracias Señor gracias por lo que estás haciendo gracias por lo que vas a hacer Señor gracias por toda tu providencia oh Dios porque tú no nos haces faltar ninguna cosa ni lo material ni lo espiritual ni para nuestro crecimiento gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén por lo que nos haces a la